Ahora sí estamos listos, Colombia, para cantar. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wil, sí que nos sorprendiste! Lucy, Luis y Roby. Este es un detalle que ha tenido Will con su familia, amigo. Muchas gracias por este hermoso gesto. Realmente nos vamos con el corazón lleno de Bucaramanga, chicos. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar Abre la Ventana. Despertar cansado de una vida, sin rumbo perdida. Esperando que acabe otro día la misma rutina. Mientras tanto el reloj avanza sin pausa. Nada llena por completo el alma de calma. Abre la ventana y ya verás. Aunque adentro esté lloviendo. Allá afuera un sol saliendo. Que una vida buena en realidad. Es caer y levantarse y vivir sin tener miedo de fallar. Muchos te dirán que lo que digo no tiene sentido. Y que a esta altura de la vida no hay sueños ni risas. Cuando el eco grita desde el interior. Dice que el vacío es del tamaño de Dios. Abre la ventana y ya verás. Aunque adentro esté lloviendo. Allá afuera un sol saliendo. Que una vida buena en realidad. Es caer y levantarse. Y vivir sin tener miedo de fallar. Volinas. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Abre la ventana y ya verás Brilla el sol Abre la ventana y ya verás Aunque adentro esté lloviendo Hay afuera un sol saliendo Que una vida buena en realidad Es caer y levantarse Y vivir sin tener miedo de fallar Y de la ventana y ya verás El sol Que una vida buena en realidad Es caer y levantarse Y vivir sin tener miedo de fallar Amén Ustedes no se imaginan lo que ha sido este momento para nosotros Cantar esta canción Que nació en un momento Completamente distinto a lo que hemos vivido acá Y de pronto estar aquí con ustedes Cantando en Colombia Con un acordeón Con Will Con nuestra bebé Y diciendo que A pesar de lo difícil que puede hacer la vida Dios es lo que le da sentido real Y podemos abrir la ventana Y ver que el sol siempre Siempre va a estar ahí Ese sol que es Jesús Aunque a veces el enemigo trata de traer depresión Tristeza, angustia a nuestras vidas Como cuando escribimos esta canción Estábamos pasando un momento de tristeza profunda No teníamos chicos ganas Ni de levantarnos de la cama Y sin embargo el Señor nos regaló esta letra Esta canción Totalmente opuesta al sentimiento que teníamos Nos dio una canción alegre para un momento triste Así que si alguno de ustedes viene cargando con depresión Cargando con una tristeza profunda Con angustia En Cristo somos más que libres y vencedores Todo lo podemos en Jesús Que nos da la fuerza para salir adelante ¡Gracias!